A las 3 se le diga que ya no lo tengo que ir para allá. Y los docentes están como muy complicados para aceptar la propuesta. Digo, lo que tiene que ver es las mociones que van a votar. Departamento de la Capital, donde incluye la ciudad de recreo, obviamente. Ayer por la tarde también se estuvo votando. Y las 3 mociones que tienen para votar los docentes, ninguna incluye la aceptación de la propuesta paritaria. Una de paro de 24 horas, otra de paro de 48 horas, y otra de paro de 72 horas. Son las 3 mociones que envió Departamento de la Capital para la votación provincial de esta tarde a las 17 en Altafé Provincial. Pero si les parece, María José Marano es la titular justamente de Altafé de la Capital. Vamos a suceder una parte de lo que se afrontaba justamente con respecto a cómo votaron los docentes en el Departamento de la Capital. Buen día, Oscar, y a toda tu audiencia. Bueno, acaba de terminar la asamblea departamental del Departamento de la Capital de Altafé. Y por último, fruto de esta asamblea hubo 3 mociones presentadas. La primera por rechazar la propuesta con un paro de 24 horas el 7 de agosto en consonancia con el tratamiento de la ley de jubilatoria. Planteamos ningún retroceso en los derechos jubilatorios de los docentes. La segunda de rechazar la propuesta con un paro de 48 horas el 6 y 7 de agosto y la semana siguiente paro de 72 horas indeterminado. Y la tercera, rechazar la propuesta con un paro de 24 horas el 7 de agosto y paro de 48 horas la semana siguiente. Hoy jueves se estará votando en todas las escuelas del departamento, en el turno tarde y noche. Y luego mañana, por la mañana, viernes por el turno mañana, estarán votando los compañeros hasta las 14 horas que será el cierre porque a las 17 es la asamblea provincial donde se suman todos los votos de la provincia y recién ahí, bueno, obtendremos el resultado del rechazo o la aceptación de la propuesta paritaria provincial. ¡Gracias!